El concejal de demócratas por Colcapirua, David Suárez, inició un proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba por presunta estafa, ya que en 2017 le prestó a José María Leyes, a través de José Miguel Padilla, un millón trescientos mil bolivianos, a cambio del pago de intereses. Sin embargo, hasta la fecha no le devolvió el millonario monto, explicó el ex asesor jurídico de la alcaldía, que durante un tiempo fue abogado del denunciante. El señor Suárez Rivero me hizo referencia del préstamo de dinero que habría sido otorgado en dos eventualidades. El primer préstamo de seiscientos mil bolivianos y el segundo préstamo de setecientos mil bolivianos, que habrían sido entregados al señor Udaeta, a pedido de José Miguel Padilla, quien fue enviado por José María Leyes. Eso es lo que me hizo referencia el señor Suárez. Al respecto, Leyes señaló a través de una carta que no conoce al denunciante. Se le envía una carta notariada al señor José María Leyes y se le pide la restitución y devolución del préstamo de dinero efectuado. El señor José María Leyes, el 21 de septiembre del año 2018, responde a través de otra carta notariada al concejal David Suárez Rivero y le dice, yo no lo conozco, no tengo relación civil con usted, no tengo relación contractual con usted y le voy a iniciar una acción por extorsión. Suárez formalizó la denuncia por el delito de estafa el 7 de noviembre del 2018, en la que expone que en la campaña electoral del 2015 conoció al candidato a la alcaldía de Cochabamba y fue Leyes quien se le acercó. Una vez que se ganó su confianza, le pidió un préstamo por 10 mil dólares para financiar su campaña. Cinco meses después, Leyes le devolvió el dinero con el 3% de interés.